¿Qué pasa cuando... ...te campean desde el segundo uno? ¿Cómo? Hostia, es que se ha chocado el lateral. ¿No está donde está? ¿Que no ha cogido ni su puta bandera? ¿Está campeando? ¿En serio, tío? Madre mía, pero chacho, cojo tu bandera por lo menos, tronco, tío. Y luego ya campeas si quieres. Madre mía, qué camperos, tío. Puto franco este. ¿Qué tal, Dani? ¿Dónde está el franco ese? A ver, que colateras. Me cago en la puta, tío. Cuando tu equipo es una fábrica de empanadillas. ¿Dónde estás? ¿Ya no estás? No, ¿ya no estás? La puta, tío. Tío, se ha chocado el lateral. No te subas encima a la furgoneta, ¿pero qué me estás contando, tío? Madre mía, cómo estoy. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Venga, va, vamos a coger. Pero por detrás, tío. Joder. Chico. Cuando eres un imán. A todos, tío, con la franco. Me cago en la hostia, tío. Entre franco tiraderas, copedillas, tío. Uff. Muere. Me cago en la puta, tío. De verdad, tío. ¿Pero en serio, tío? Cuando van a por ti. Madre mía, casi me como otra vez. Joder, joder, tío. ¿Pero qué partida es esta, tío? Chico, me lo como todo, tío. Poco más si me como mis ingestos de los cojones. Fue cazador. Capaz que me lo como también. Claro que sí, tío. Mira, a ver, más cosas en el aire, más cosas. Hostia, es que viene a por mí. Me cago en la puta. No, 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 tío. Por mí no vengas. No, 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 no. Joder, me cago en la puta, tío. Cuando... Pues eso, cuando... Lo que pone la pantalla. Mira. Entre el equipo este que está empanado, tío. Que me lo como todo. Mira, este. Tira. Apoyo. Me cago en la puta, tío. No, no, no. ¿Otra vez? ¿En serio, tío? ¿Que no hay más gente en el mapa? No, no, tío. Me cago en la puta madre, pero... ¿4, 5? ¿El primero de mi equipo? ¿2, 8? ¿15, 3 el primero del otro equipo? ¿Pero esto qué es, tío? Pero a ver, a los más tontos siempre me tocan. Ven aquí. Puta mierda, tío. ¿Qué puta mierda? Mira, ¿le sigue por ahí? Anda aquí, ve. Estoy aquí. Ahora, ven a por mí ahora, desgraciado. Es que me ven en el que he empanado. Mata a moscas. Mata a moscas. Vaya un equipo, tío. Vaya un equipo, tronco. Vaya tela. Vaya tela. No cojas a, no cojas a. Y se pira, tío. Por aquí viene uno. Tenemos al tonto del colateral de antes. Anda, ven. ¿Dónde estás? Aquí no te escondas, hombre. Mira lo que se va corriendo. Aquí me voy a cagar en vuestra putis. Cuando se te hinchan. Tercera parte, ¿no? Y ya que pasa, gente. Bienvenidos. Soy DaCosta y aquí estoy. Quita la parguera de en medio. Quita de ahí. Y aquí estoy de nuevo con el tercer episodio de Cuando se te hinchan. Sí, 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 amigos. ¿Por qué no me diréis vosotros cuando empezáis una partida como la que estáis viendo en pantalla no dices me cago en Dios que los cojo y los reviento a todos? Me voy para ellos y los mato a todos. Madre mía. Y desfogarte tranquilos. Así que no preocuparse. Para eso está esta serie. Para desfogarte, para quedarte tranquilo y darle todo en la cabeza. Y como veis llevo la N-94 que es un arma que me encanta que es el fusil de asalto que más me gusta porque por la aprecia que tiene por la cadencia que tiene porque es un fusil a mí si ya sabéis si ya me conoces un poquito sabéis que los subfusiles no me gustan prefiero un fusil de asalto de hombre que pese me gusta mucho. Vamos, que no me gusta llevar el fusil subfusil este pequeñico de pedo, de mariquita, pistola que va chetado. No me gusta. Con lo cual me gustan mucho los fusiles de asalto por eso llevo la N-94 y en este momento la llevo con culata y con cargador rápido. Madre mía la culata como va mira, mira, mira como funciona. Mira como se mueve para los lados. La convierte en un subfusil en la movilidad de un subfusil. Ya lo que faltaba, madre mía. Para lo que le sigue jugando en Warfare 3 es como si llevara la ventaja del cazador la del dibujito del lobo. Y ya os digo hace el papel de un fusil de asalto como fusil de asalto que es pero al poner la culata se convierte en un subfusil y a la hora de apuntar a la gente pues los puede estorar muchísimo más y más si le pegas un saltico pues lo bordas. Lo bordas y así lo mareas un poco. Y me encanta. Vamos, esta arma que no le guste es porque no le gusta el shooter. Y subo esta partida no es porque sea una gran matanza porque madre mía no es que sea una gran cosa pero la subo porque me gustó mucho porque si habéis visto al principio fue una puta mierda si os he de decir en serio pero que cojones está pasando aquí por culpa de no saber porque a jugar solo amigos es muy difícil no sabes el equipo que te toca. Si es un equipo bueno pues te puedes hinchar y si es un equipo malo pues al principio te pasa como a mí que te quedas un poco ¿qué? Un poco empanado y dices joder entonces ya la partida te la tienes que que aquí ya he tirado el helicóptero no sé por qué lo he cortado aquí madre mía que tontería pero bueno porque jugando solo ya os digo como yo os digo madre mía es muy difícil y no sabes lo que te puede aportar tu equipo con lo cual hay que ir con él a muerte mi hijo puta me lo quiere tirar el helicóptero digo ven para acá hombre calamar calamar ven aquí y por eso no es que sea una gran matanza pero me gusta porque empiezas como el culo y termina atándole en la cara que es lo que importa el desfogarte decir me va a ganar una mierda me vaya a ganar vosotras aquí me voy ya llevo el guarjo ya voy encaminado ya me la pela todo ¿dónde está ahora el Dragonfire chaval? ¿y el Dragonfire? ¿dónde está el Dragonfire? me cago en la puta es que en esta partida lo pasé más que más que el copón ¿sabes? y cuando termines una partida así chavales no me digáis pero acá vas con una satisfacción que dices madre mía ole 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 y yo y aunque no sea una gran matanza me lo pasé que te cae a casa ¿sabes o no? la verdad es que es mucha tela es que es mucha tela que estaba disfrutando no imagináis como estaba disfrutando yo en ese momento y me queda Ana me queda Ana ven aquí tú enjambre en camino lo tiré ya pero enseguida digo me vaya a tocar los cojones buen momento para tener todas las banderas como es las tenemos aseguradas ah no no tenemos B ahí está mi compagre cogiendo B y yo creo que también voy no me acuerdo si lo cogemos o no el caso es que me lo pasé de lujo jugando esta partida incluso estaba cagándome en la madre que parió a los de mi equipo voy a decir no poderse promoverse porque ahora vais a ver dentro de un momento que me quedo aquí porque digo ya que estoy aquí voy a decir me saco no sé 20 baja 25 baja la nuclear voy a ver voy a intentar un poco y mi equipo es que no coge las banderas ahora las tenemos todas pero dentro de un momento veréis como estoy en B y los compañeros pasan por B y no la cogen y digo pero en serio una mierda de gente que que si lo juntamos ya con el vídeo anterior que quiero dar muchísimo las gracias por el vídeo anterior este de que he estado bien en observación porque he recibido más de 70 likes más de 70 likes digo madre mía 70 likes que para los que vengáis de canales grandes esos 70 likes es una puta mierda pero para mí es un logro que te cagas que en un vídeo tenga más de 70 likes simplemente simple y meramente por el contenido que tiene no porque lo ha votado este o lo ha votado aquel y entonces la gente le vota más porque tengo más vídeos con más likes o con más reproducciones pero simplemente porque gente que se conoce pues la ha votado ese vídeo simplemente el vídeo anterior tiene los likes que tiene simplemente por el contenido que tiene me gusta mucho entre que el juego es una mierda y la peña esta que como estáis viendo en esta partida da ganas de cagar para adentro imagínate las ganas o sea cagar para adentro imagínate las ganas que da esta gente el juego es una mierda tío es que yo ya no sé chavales yo ya no sé es que yo sí me imagino ahora mismo que pasa un tiempo y voy a la tienda y me compro el Warfare 4 y yo ahora mismo me siento tonto ahora mismo me estoy haciendo pequeño estoy rojo estoy pequeño me miro al espejo y digo ¿quién eres? mira creo que es este el momento en el que en el que tenemos B mira tienen A y B después de tener un enjambre aún consiguen tener A y B pues mira yo aquí diciendo pero en serio tío la gente no viene aquí a ver lo vio ¿de dónde vas? mira me estoy llegando diciendo ¿dónde vas chaval? pero no me des aquí vendido madre mía aquí casi me limpian no llego a hacerme una racha larga porque el primer capullo que habéis visto en el vídeo que me mata haciendo el camperismo con el franco me mata ahora dentro de un ratito y ya estáis viendo mira gente mira la gente no coge B digo pero en serio tío que me lo tengo que currar que te cagas para que ni siquiera cojáis B tío por eso digo chavales que yo me veo en el momento ahora mismo me imagino comprándome en el Warfare 4 y me doy vergüenza ajena me doy vergüenza a mi mismo digo en serio o sea yo no sé que vamos a hacer con este juego no sé si porque yo sé que muchos de vosotros estáis conmigo porque ahí están los likes ahí está me cago en la puta el Batman me cago en el Batman yo sé que estáis conmigo en el tema de que este juego se está convirtiendo en una bazofia pero ¿qué le va a pasar a este juego? ¿se va a morir? ¿no se va a morir? ¿nos los compraremos el próximo juego? si no me lo compro por ejemplo yo que tengo un canal y no subo y hago a Warfare 4 la gente se va a ir porque porque por mucho que digamos que este juego es una mierda toda la gente está flipando con él y vídeos en YouTube tienen y miles y cientos de miles de visitas por tener contenido Call of Duty es que no lo entiendo macho madre mía yo ya no sé qué hacer ¿eh? yo ya no sé qué hacer ¿qué subo? ¿qué subo? ¿qué subo? ¿me subo una silla? no sé madre mía no sé no sé pero como veis la satisfacción es bestial en esta partida porque le hemos dado la vuelta bueno le he dado la vuelta yo solo al marcador aquí voy a hasta el último momento por ello me vaya a comer lo que yo diga por debajo de donde yo diga toma Batman toma Batman me cago la leche así que nada gente este vídeo está a punto de terminar termina aquí digo sí tirame una granada tira tira anda Parnell quedo cuarenta y pico a seis no sé cuarenta y ocho creo que es y la gente espero que os haya gustado este vídeo que lo votéis favoritos como queráis y nada amigos hasta la próxima y adiós